Y yo, José, vamos a ver si tenemos una noche más tranquilita, que no vea la que nos dio el nono. El nono, ¿eh? ¿Qué será de él? Pues conociendo a la mujer y a la suegra, dentro de poco lo vamos a tener por aquí otra vez. Bueno, bueno, ¿hoy qué tenemos? Que vamos a tener pichos muertos, si esto es un tanatorio. Pero un muerto gaditano, gaditano, gaditano. A ver, ¿eso cómo es? Explícame. Pichos, por un tío que no falla nada. En Carnaval el primero, en Semana Santa el primero, en el fútbol el primero, ¿eh? No, ¿por qué? Porque primero va al Jerez, que habla. Pichos, tú dale la vuelta a la tabla. Escúchame, te voy a decir una cosa. Entonces hoy vamos a tener aquí gente del mundo del Carnaval, gente del mundo de la Semana Santa y gente del mundo del fútbol, ¿no? Se supone, mira, por ahí viene gente. ¡Homé! ¿Qué pasa, Ocebollita? ¿Qué cojones? Que yo no sabía yo que tú estabas trabajando aquí. Digo, una semanita llevaba abierto y hoy me he encontrado con esta papeleta. Pichosame, yo me he enterado del colega y me he venido para acá del tirón. ¿Y qué le ha traído? Una corona, ¿no? Que yo, yo no sé cómo a eso se le puede llamar corona. ¿Por qué? Pichosame, cuando ha visto tus muertos con eso en la cabeza, eso tiene más pinta de salvavidas. En mal momento ha llegado, cordao. ¿Por qué? Porque ha muerto a go. ¿Y en la corona qué pone? Tus amigos del Carnaval, no te olvidan, José Luis. ¿Cómo lo vais a olvidar, cojones? Si se acaba de morir. Oh, tiquibo, 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 tiquibo. Sí, sí, sí. ¿Toy aquí otra vez? ¿Y yo? Ah, va a lo tirón. ¿Qué? ¿Tenemos otra vez aquí a la suegra del nono? ¿Qué quería, señora? Vengo a por la ceniza del nono. ¿A porque viene, señora? A por la ceniza del nono. Y la quiero ya. Quillo, que esta viene por la ceniza del nono y yo no tengo nada, José. ¿Yo qué sé? Toma, dale el termo del casé. A ver, a ver si se lo cree. Toma, señora, y lo tiene. Olé, qué bonito, hijo. ¿Seguro que aquí está el nono? Sí, sí, sí. Pues aguántamelo, a ver, pónmelo por ahí. No, no, te lleva el chalechizo, muévelo, muévelo como... ¡No, no vas a morir! ¡Aguántalo! Seguro, seguro, seguro que ahí está el nono, ¿no? No, no, ha ido a la barraca por Anacardo, pero me ha dicho que viene y se mete otra vez en el tarro. ¿Dónde va a estar, señora? Seguro, seguro que está ahí, ¿no? ¡Que sí! Pues toma. ¡Señora! ¡Señora! ¿Otra vez ve la malía? Ya te puede estar yendo de aquí. Me voy a ir, pero antes dices una cosita. Este cuarteto es un pepino. ¿Por qué? Porque me he traído hasta la guitarra del tino. Escúchame, no somos nadie, ¿eh? No será nadie tú, que yo tengo mi curro. Escúchame, me refiero porque un día estás aquí y otro día estás allí. ¡Hombre! Esa es la ventaja de Telemoto. Escúchame, es que hay que ver la pérdida tan grande que hemos notado la comparsa, ¿eh? Porque él aquí en el Falla lo hacía todo por arriba. ¿Qué, era contra harto el chiquillo? No, era el que tiraba los papelillos. Y en el Locard en Salleguá, ¿también lo hacía harto por arriba? ¡Joder contra harto y un artista! ¡Que no joder! ¡Que era aquello lista! ¡Ay! ¡No somos nada! ¡No somos nada! ¡Ay, otra vez! ¡Que no somos nada! Escúchame, ¿tú que eres un familiar? ¡Que va! ¡Te lo he dicho antes! ¡Que no somos nada! ¡Quillo! ¿Aquí no más que hay locos, chiquillo? ¡Vámonos, señores! ¡Que vamos entrando por el tanatorio! ¡Vámonos! ¡Vámonos, señores! ¡Por anillo vamos a ir temprano! ¡Vamos a fajarnos! ¡Vámonos, señores! ¡Vámonos! ¡Azul! ¡El cargador! ¡En verdad! ¡En verdad vengo muy mal! ¡Vengo desamparao! ¿Quién va a ser que diga ahora? ¡Listos los de atrás! ¿Quién va a ser que diga ahora? ¿Quién va a ser si está ahí el pobre? ¡Y yo lo siento de corazón! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡No lo sientes! ¡Véjalo de pie mejor! ¡Vámonos! ¡Vámonos, señores! ¡Vámonos, señores! ¡De la cofradía, no! ¡Cofrada hasta la muerte, chaval! ¡Pues una cosa que yo te quiero preguntar! ¿En un paso cuántos tíos entran por palos? ¡Pues mira, por ejemplo! ¡En mi paso hay cuatro palos! ¡Y en el primer palo van siete! ¡En el otro siete! ¡En el otro siete! ¡Y en este que doy yo, tres nada más! ¡Eso no puede ser! ¿Cómo va a ser siete, siete? ¡Siete y tres! ¡Si en todos los palos es lo mismo, Ricardo! ¡Sí! ¡Pero en el mío va el canillo y un leopardo! ¡Ese cabillo es! ¡Ese cabillo es! ¡Ese cabillo es! ¡Señores! ¡Vámonos los buenos ahí! ¿Qué pasa, Barbá? ¿Qué pasa, Quillo? ¿Qué hay, Picha? ¡Nada, cojones! ¡Me he enterado lo de José Luis! ¡Ya estoy aquí, Picha! ¡Que yo! ¡Pero al que no venga más gritando, eh! ¿Cómo que no, homen? ¡Es que no me puedo callar! ¡Eso era un cadista bueno, bueno, bueno! ¡No se perdía ni un desplazamiento! ¡No como tú! ¿Cómo se va a perder un desplazamiento? ¡Sigue el chofer del autobús! ¡Ole, vámonos! ¡El primer Cristo que he visto en mi vida que se ha bajado de la cruz! ¡Vámonos! ¡Señores que estamos ya en... ¡Ay! ¡Eso es! ¡Señores, vámonos! ¡Señores, vámonos! ¡Escúchame! Yo antes... ...